Hola, y aquí nos encontramos con Zantache, otro de los hermosos talentos dominicanos. Cuéntame, ¿qué estás haciendo en Ponchon? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo te están yendo? Bueno, estamos muy bien, muy felices de poder compartir aquí esta noche en este evento para la moda que a mí me gusta, me considero una mujer que me encanta ser parte de la moda y sobre todo tener la oportunidad de conocer gente y compartir con ustedes y venir a hablar con tu público. ¿Estás pronta ahora a lanzar tu sencillo? Oh, sí. Cuéntanos un poquito. Mi sencillo va muy bien, es una de las 40 canciones más pedidas en la nación, Bachata Mix, es un sonido que he creado y es una combinación de sonido de los 80 con el sonido actual. Entonces, In My Head, la gente tendría que ir a descubrir In My Head para darse cuenta de la explicación que estoy tratando de dar. Pero muy fresco, acabamos de hacer el video y va a estar siendo bautado próximamente en una cadena de televisiva muy importante, así que yo, de verdad que me va muy bien con In My Head, porque es un sonido completamente fresco. ¿Y de qué parte de República Dominicana eres? Para que le digas a todos. Yo soy de Baní, de Baní, la ciudad de los mangos. ¡Ay, qué rico! Sí, muchos mangos dulces, ricos. Somos famosos por eso, porque nos gusta ser mucho dulce. Y nos dicen la casa de los poetas. La casa de los poetas. Bueno, aquí tenemos una poeta artista dominicana que viene con el nuevo sencillo In My Head. In My Head, sí, ya está en toda la radio. La gente puede escucharlo en YouTube, en iTunes. El video ya va a salir, así que solamente estamos esperando la primicia con primer impacto y automáticamente ya lo vamos a tener fuera. Perfecto. Bueno, para que se acuerden entonces, muchas gracias. Gracias a ti, de verdad un placer. Un placer para mí siempre compartir con toda tu gente y un placer será siempre. Sigue la pregunta de amarte, ¿qué debo hacer, qué puedo hacer? Oye, yo no quiero olvidarte, voy a correr. Yo voy a abrir las puertas siempre de ti, y con tu nombre haré cuadros de amor. Caminaré siempre cerquita de ti, hasta lograr un día llamar tu atención. Oh, I got my head, my head, my head, my head on you, baby. Nada, nada va a destenerme Vas a saber que me enamoré Oye, mi promesa es quererte Como olvidar lo que empezó a crecer Yo voy a abrir las puertas dentro de ti Y con tu nombre haré cuadros de amor Caminaré siempre cerquita de ti Hasta lograr un día llamar tu atención My head, my head, my head, my head On you, baby My head, on you, baby My head, my head, my head, my head On you, baby My head, on you, baby Porque esta conquista de amor se ha convertido en mi sueño No importa el precio a pagar si es por ti tiene valor No pienso descansar si voy a luchar por tu amor Y vas a descubrir que es la realidad de los dos My head, my head, my head, my head On you, baby My head, on you, baby My head, my head, my head, my head, my head On you, baby My head, on you, baby CC por Antarctica Films Argentina